Hola que tal a todos, mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video Y bueno se preguntarán donde carajos estoy, porque tengo este paisaje tan bonito, tan bonito detrás mío Porque me encuentro en Ráquira, Boyacá, un pueblito de Colombia cerca de la ciudad de Bogotá Y de verdad, perdón por la calidad del sonido, estoy aquí en un techo, como pueden ver estoy aquí en este techo Me aventuré a montarme aquí para mostrarles este lindo paisaje Y por lo tanto aquí llega mucho, mucho viento, mucho aire y no sé cómo se está escuchando todo Y por allá hay un ruido, pero no le presten atención Y bueno, ya que estoy aquí en este pueblo tan bonito, por qué no grabar un video, por qué no grabar algo para ustedes Y se me ocurrió hacer un vlog de primera mano, pero dije no, cómo voy a hacer un vlog con el teléfono, con este micrófono de mierda Que de verdad no sé si me están escuchando, lo siento Pero bueno, no grabé un vlog, pero les grabé muchas cosas de Ráquira que me parecen increíbles Y que me gusta mucho la cultura y quiero que ustedes también aprendan un poco de la cultura de este pueblo tan bonito Y si alguna vez tienen la oportunidad de venir, vengan, pásensela increíble Y disfruten de la belleza de los paisajes Y bueno, como pueden ver, todo esto es Ráquira, todo esto de allá para allá, de todo eso Ahí están las montañas, está que se viene una lluvia, miren, se viene una lluvia Y viene un aire brutal, brutal, brutal Además mi pelo se ve como comercial de Pantene, pero bueno, no importa Este, les voy a dejar el video de las partes que grabé de Ráquira Y no se olviden, si alguna vez quieren venir, vienen y disfrutan un buen rato Sin nada más que decir, vamos a darle Que no se note que se lo robé, lo hiciste con Mónica, pero no sabía cómo decir Así que bueno, vamos a ver a Ráquira, voy acá Mónica 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. No olviden compartir y darle like al video para que el canal siga creciendo. Por cierto, gracias por los 100 suscriptores. Que ya somos más de 100 suscriptores. Y es de verdad muy increíble para mí. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que algún día vengan a Rakira y vengan aquí donde mi abuela. Que por cierto, estoy donde mi abuela y aproveché para grabar. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.